Esta canción que dice Ahora soy feliz Porque te tengo a ti Ahora soy feliz Muchas gracias, nos vamos Gracias a la caribeña, gracias, gracias, chao Gracias, Tony Rosado El espectáculo con los 13 años de radio La caribeña así suena Con eso se despide El ruiseñón de la cumbia romántica ¡Eso! La distinguida, vamos, gracias Desde un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz Por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer Las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz Por tenerte a sentir el amor de verdad Por tenerte a ti Gritaré, cantaré Gritaré, cantaré Para ti Para ti Para ti Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque te tengo a ti Te tengo a ti Que vive el amor de verdad Que vive el amor Ojalá Ojalá Caribeña 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 Otra vez, no fuerte Quitaré Cantaré Por la inmensa tortura Que me hace feliz Cantaré Gritaré para ti Virginia Coppola Gritaré Porque te quejo Porque te amo Cantaré Por el amor que tú me ha dado Llegó Ya me voy ¿Dónde se está? ¿En el baño? Distinguida dama En el baño está Quitaré Cantaré Para ti Para ir Para ti Gracias Gracias Tony El aplauso para el gran ruiseñor Tony Rosado Véngale Yeah Yeah